Hola, bienvenidos a este canal, Flauta, un lugar para ti. Mi nombre es Luis Alejandre y hoy te voy a presentar el curso de gimnasia cerebral con pelotas. Un curso muy novedoso que deben de aprovechar al máximo y practicar todos sus ejercicios para tener enormes resultados y tener una buena salud mental. Pero antes que todo, vamos a ver algunos conceptos y preguntas para darnos cuenta cómo funciona este curso de gimnasia cerebral con pelotas. ¿Qué es gimnasia cerebral? ¿Y qué es gimnasia cerebral con pelotas? La gimnasia cerebral, también conocida como neuróbica y gimnasia mental, son ejercicios físicos o mentales que mejoran el rendimiento del cerebro, activando los dos hemisferios cerebrales, creando nuevas redes neuronales que nos ayudan a estimular y facilitar el aprendizaje y muchos otros beneficios más, dándole a nuestras vidas mejoras y salud mental. Ahora, ¿qué es la gimnasia cerebral con pelotas? Son una serie de ejercicios físicos divertidos y dinámicos, similares a los malabares, pero con una metodología de enseñanza diferente, con pasos previos para lograr ejecutar bien cada ejercicio dependiendo de nuestro nivel neuronal y físico. Al practicar la gimnasia cerebral con pelotas, nos divertimos, desarrollando nuevas conexiones neuronales, activando al mismo tiempo los dos hemisferios cerebrales para así mejorar e instimular el aprendizaje, mejorar nuestra memoria, mejorar nuestra salud mental y muchos otros beneficios más. Estos ejercicios con pelotas se tornan cada vez más fáciles si los vamos practicando y son progresivos. Se empieza equilibrando una pelota hasta llegar a cuatro pelotas. Todo es un proceso que nos va desarrollando día a día para ser mejores seres humanos. Para quien es diseñado este curso de gimnasia cerebral con pelotas, para niños, jóvenes y adultos que quieran activar y fortalecer su cerebro, desarrollando una mejor memoria y facilitando el aprendizaje en cualquier área. Para toda la familia que quiera pasar un momento agradable con sus seres queridos, equilibrando pelotas y así activando su cerebro. Para profesores, maestros, pedagogos o educadores que quieran ampliar su metodología de enseñanza para que sus alumnos en sus escuelas tengan mejor rendimiento académico. Y para todas las personas que quieran combatir el estrés o la depresión. Te espero en el siguiente video donde te muestro el programa de este curso de gimnasia cerebral con pelotas. Y si quieres tomar este curso físicamente aquí conmigo, te dejo un enlace para que me lo camises. Gracias y nos vemos pronto. ¡Gracias!